El séptimo grupo de la Corporación de Ferrocarriles de China está ayudando en las labores de búsqueda de las cajas negras del avión de Ethiopian Airlines que se estrelló el domingo después de despegar de la capital Etiopi, Addis Abeba. Ethiopian Airlines ha pedido ayuda al séptimo grupo de la Corporación de Ferrocarriles de China que se encuentra en la zona debido a un proyecto chino de inversión, ya que el área en la que se ha producido el siniestro es de difícil acceso y no cuenta con infraestructuras de transporte suficientes. El fuselaje está esparcido por 10.000 metros cuadrados debido a la fuerza del impacto. Cuando llegamos al lugar solo encontramos piezas esparcidas de fuselaje. La escena es trágica. El impacto del avión ha dejado un gran cráter. En estos momentos estamos concluyendo las labores de búsqueda en el cráter. Tenemos que acabar allí para tener una imagen general.